Sí, mira, pues agradezco que me hayan invitado de parte del Centro Cultural de Nana Camilpa, el maestro Pedro Avelino, que también es pintor y que mediante su obra le ha gustado difundir la obra de otros pintores o de otros artistas emergentes, como se les llama, en este caso la mía, y pues me da gusto ver que mis dibujos estén en otras partes, en otros centros culturales, en otras galerías, como en este caso, y pues es parte de la difusión que se hace de los artistas locales y del arte en general de Tlaxco, que de cierta forma tiene que ser detonado, y pues si es así, pues ojalá y haya más espacios para expresarlo o para exponerlo. En esta exposición trajimos 20 dibujos, todos son en tinta china, y están marcados de una manera muy, ¿cómo se podría decir?, muy económica. Incluso el bar, la estación, que es el que patrocinó los enmarcados, fue el que los enmarcó para hacer, no para gastar mucho, sino para promover que el arte se pueda presentar en formatos muy rústicos, digamos, pero en este caso son 20 cuadros, 20 dibujos y todos en tinta china. Estos dibujos van a estar expuestos hasta el 3 de agosto, me parece, no recuerdo bien, pero van a estar un mes aquí en Nanacamilpa, en el Centro Cultural de Nanacamilpa. Están invitados los amigos tlaxquenses para que visiten esta exposición, que por cierto aquí en este salón se ve muy bonita. También están invitados para que se acerquen con nosotros y podamos conseguirles espacios de exhibición de su obra o de exhibición de su arte en general, cualquier arte que hagan, y que se acerquen con nosotros y les ayudaremos a que también sean parte de este recorrido que Tlaxco está haciendo en los diferentes espacios culturales.